Música Ciudad Nexau al Coyotl, 26 de diciembre de 2018, 1.24 de la madrugada, el Dr. Jaime Lune Becerra y su hija tuvieron un encuentro con una extraña entidad, la cual bajó flotando del cielo sobre la calle, y después parece caminar con unas extremidades que salen de su cuerpo. Dos cámaras de seguridad afuera del domicilio del Dr. Lune Becerra, registraron como se desplazó la extraña entidad bajo el espectro infrarrojo. En un momento presenta lo que podrían ser extremidades, y comienza a caminar. El Dr. Lune Becerra llegó unos minutos después y observó frente a frente al ser que se encontraba detenido cerca de un árbol. En compañía de su hija observaron como el ser comenzaba a regresar, y entonces se alejaron y entraron a su casa. Me llamó mucho la atención que al lado izquierdo, donde está el tope delante de la casa, se veía una especie de esfera luminosa que subía, bajaba, subía y bajaba. Yo primero pensé que eran adornos de Navidad o que eran series que habían puesto, pero posteriormente me di cuenta de que no podía hacer eso, porque de repente daba prolongaciones y luego se volvía a regresar. Y luego se volvía a regresar y daba prolongaciones, y yo dije, no, pues eso no es normal. Me quedé viéndolo más o menos como unos tres, cuatro minutos. Le digo, pues no sé, le digo, nada más pueden ser dos cosas. Le digo, ¿es una bruja o es un extraterrestre? Cuando le dije, ella se echa a correr y se queda ahí en la puerta. Entonces, yo le digo, agarro y yo tomo la actitud de acercarme un poco más. Pero cuando quise avanzar hacia allá, de repente, como en las películas que hemos visto del depredador, como que se camuflajeó con una forma especie así como de humana, pero a la vez como transparente, no sé cómo. Y ya venía hacia acá. Entonces, yo fue cuando, pues sí me dio, pues dije, ¿qué es eso? Y me echa a correr. Y, bueno, no me echa a correr, pues ni puedo correr, porque no problemas con las rodillas. Pero me metí rápido y ella, pues, se cerró de aquí y yo entré por acá, por este lado. Entonces, yo vi como luces sobre la calle, como que se iban. Era un color, no de las series de Navidad, sino como, era diferente. No podrían ser series de Navidad. Entonces, me dijo, ¿qué ves? Y le digo, pues, luces que se están acercando. Y me dijo, ¿qué crees que sea? Le dije, no sé. Pero a mí me dio miedo y me quedé aquí sobre la puerta. Y mi papá seguía como a la mitad de la calle. Entonces, en eso, vi que mi papá me dijo, como, viene para acá. Y me dio miedo y yo instantáneamente cerré la puerta. Dejé a mi papá afuera. Rocío Bocanegra Martínez, vecina del doctor Lúne Becerra, cuenta también con cámaras de seguridad afuera de su domicilio. Y registraron en el espectro de luz normal, la presencia de la extraña entidad. En esta toma se puede observar claramente cómo desciende del cielo, y después avanza a unos centímetros de la calle de forma horizontal. Al finalizar las imágenes, podemos ver con más claridad la extraña forma de este ser, que de acuerdo al doctor Jaime Lúne Becerra, cambiaba de forma mientras avanzaba. Una extraña entidad que sorprendió a estas personas. Gracias. 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 Gracias.